Bedón, buen día. Yo soy la Cecilia Valle. Hola, soy Cecilia Valle. Me gustaría contarles cómo ha surgido la problemática que hemos detectado en el grupo de padres y madres con relación al tema que nos ocupa. El punto de partida de la problemática de los derechos digitales y su impacto en la educación ha sido, bueno, constatado durante la mañana, las grandes corporaciones tecnológicas y el desarrollo del nuevo mercado de información de datos que estos lideran. Las Big Tech, como saben, son negocios. En los últimos años se han posicionado en el mercado bursátil más competitivo del mundo. Se han desplazado a las empresas tradicionales. Hemos nombres conocidos como Facebook, que ahora es Meta y que incluye WhatsApp e Instagram. Microsoft, que posee LinkedIn, Amazon o Alphabet, que por si no lo conocéis es la empresa matriz que acobijo a Google y YouTube. En las grandes tecnológicas hacen negocio en diferentes ámbitos como la publicidad, el desarrollo del software, el comercio en línea, etc. Pero vamos allá de estos sectores concretos en los que operan cada una de las grandes tecnológicas. En los últimos años han desarrollado un nuevo modelo de negocio, el del mercado de información de datos, basado en la gestión y procesamiento de datos digitales. El ciclo del mercado informativo de datos pasa en primer lugar por la captación y custodia de datos en servidores, procesamiento de los datos para elaborar productos predictivos, como por ejemplo algoritmos y por último la recepción por parte de los usuarios de estos productos predictivos a través de diferentes formatos como el resultado de una búsqueda, un anuncio, un timeline o inclusive una resolución administrativa. Las posibilidades de acceso y trato de nuestra información, aunque esté anonimizada y su retorno hacia nosotros en forma de productos predictivos mencionados, modifican nuestras conductas y nuestra forma de pensar. Por ende, esto supone, y es de lo que estamos hablando, pues supone problemas que tienen que ver con nuestra privacidad y también con nuestra libertad. En este modelo de negocio todo se basa en la obtención de datos, es el nuevo petróleo, como dijo The Economist en el 17, cuando se publicó en la portada de su revista una imagen que hacía referencia a esta cuestión. Con lo cual todo empezó o empieza en las rutas de suministro de datos, que pueden ser de toda índole, servicios clásicos de internet como buscadores, redes sociales, etc. En segundo lugar, en los externos como por ejemplo SAS o software as service en nube, programario en nube. Y ahora está en el internet de las cosas, aquellos dispositivos externos que consideramos smart, empezando por el teléfono móvil. Son herramientas y servicios que para nosotros usuarios, como vemos aquí en la parte izquierda de la diapositiva, suponen un conjunto de productos y funcionalidades sumamente eficaces que nos sirven para trabajar, comunicarnos, entretenernos y muchas otras cosas. Desde el punto de vista del negocio, de los clientes, de este mercado, de los datos, pues lo que supone es la acumulación y la posibilidad de custodia masiva de datos destinados al procesamiento. ¿Cómo afecta todo esto al ámbito de la educación? Pues bueno, las Big Tech no únicamente son negocios que se están centrando en ese nuevo mercado, sino que además, y lo hemos visto en el panel inicial de este curso, pues han visto en la educación un ámbito en el que expandirse. Y uno de los mecanismos para introducirse en el ámbito educativo ha sido precisamente actuar como proveedores de infraestructuras digitales básicas, es lo que ha acontecido en Cataluña con Google y en otras comunidades con Google y con Microsoft. ¿Cómo se ha hecho? Pues bueno, brindando un paquete tecnológico integral que incluye correo electrónico, el uso de servidores y herramientas ofimáticas, entorno virtual de aprendizaje, el Classroom con Mudeca que comentábamos anteriormente, de agenda, contactos, formularios, todas las funcionalidades hasta culminar en el hardware, que, digamos, ha sido ya introducido en centros educativos. Algo muy importante que debemos entender es que estamos hablando de una infraestructura digital básica e integral, es decir, que integra y también engloba varias funcionalidades antes. Cuando hablábamos de Classroom o Moodle, vemos como esto supone una pequeña pieza, es una parte de un todo que afecta mucho más al día a día de los centros educativos. ¿Qué más? De hecho, es tan básico y tan cotidiano que puede inclusive pasar desapercibido, tanto en términos pedagógicos como en términos de derechos digitales. Y bueno, a veces hablamos todo el tiempo de Moodle y de Classroom como si este fuese el problema, pero en realidad el problema es que debemos ampliar el foco porque afecta a muchas más funcionalidades. ¿Cuáles son las problemáticas que vemos o observamos? Pues tres, que son las que vamos a describir a continuación. En primer lugar, la problemática de la ratificación, es decir, la conversión en datos de un conjunto de informaciones que anteriormente formaban parte del universo analógico escolar de niños, niñas, adolescentes, familias y demás, y que actualmente pasa a formar parte de multinacionales tecnológicas. La ratificación que se produce es triple, ya que por una parte pasan por servidores a que la verdiente más académica que se crea, se comparte, se almacena en la nube a través de diferentes funcionalidades como podrían ser herramientas afirmáticas, redes o ficheros en nube, uso de correo electrónico, etc. Esto es lo que vemos aquí en la parte izquierda de la diapositiva. Bueno, también las interacciones personales privadas, almacenaje en redes o los estados de ánimo y pensamientos que podrían tener las criaturas en una escuela que actualmente se pueden transmitir digitalmente a través de herramientas que también tienen estos paquetes integrales. Por último, el archivo digital del centro, lo que antes estaba en papel clasificado y custodiado en institutos, bueno, hoy lo está en nube. Un lápido estándar no digitaliza lo que escriben los niños y niñas. Un bolivic tampoco lo hace. En cambio, con el uso de infraestructuras digitales, la vida de las escuelas y de los institutos se convierte en datos digitalizados, en el nuevo petróleo al que hacíamos referencia y, bueno, decir que estamos viendo cómo se custodian los servidores, que no son nuestros, sino que son de grandes multinacionales, que además tienen sus agendas propias. La letra pequeña de la política de abordaje de datos parece garantizar la privacidad de alumnos y docentes. Los datos siguen custodiados en los servidores de las multinacionales y hay otros impactos que van más allá de ello y que no se pueden evitar con letra pequeña. No se puede evitar la estrategia de marketing y de product placement que tiene lugar dentro de las escuelas cuando un paquete ha sido desplegado. Una transestructura digital de esta índole, los alumnos y docentes, digamos, son formados en este paquete de herramientas y les resulta natural adoptar también estas tecnologías. Estamos, pues, ante una estrategia de marketing. La empresa tecnológica, en el caso catalán, entra en un mercado potencial de... Estamos hablando de... Sin tener un pensamiento crítico. Y además se hace desde la autoridad de los alumnos, o de las, por lo mejor, de hecho, que legitima, sin darse cuenta, una campaña de publicidad non-stop que supone el utilizar todas las horas lectivas o prácticamente, en el caso de los docentes, muchísimas horas en el caso del alumno, quizás menos, pues todas esas tecnologías digitales. Estamos hablando de ratificación de marketing y, en tercer lugar, de decir que no se puede evitar un tercer grupo de problemas, que es el pedagógico. Cuando analizamos las consecuencias de la omnipresencia de una única dictec, como acontece en Cataluña, y del monocultivo tecnológico, vemos cómo se produce una naturalización acrítica y no reflexiva, o no metacognitiva, de lo que se está utilizando en el aula, ni por parte del alumnado, ni por parte de... En fin, un monocultivo y una universalización, donde Internet pasa a ser Google, es así como se asocia en muchas ocasiones, ¿no? El ordenador pasa a ser el Chromebook. Y el mundo digital, plural y diverso, que todos queremos que conozcan y que todos sabemos que existe, pasa a ser un recinto acotado, seleccionado y mediatizado por las dictec. En términos pedagógicos, la escuela deja de ser un entorno educativo, abierto a educativos y... Ah, alternativas, perdón, posibilidades. Y, a modo de conclusión, decir que la problemática relativa a los derechos digitales en el ámbito educativo empieza con las infraestructuras digitales más básicas y más invisibles, este paquete de herramientas, tan integral y multifuncional al que hacíamos referencia, también la elección de las que vamos a utilizar y las que no. Bueno, ¿dónde guardamos, dónde no guardamos los datos? No es una decisión técnica o de recursos, sino que afecta eso a los derechos digitales y a la ratificación. Y es también una decisión pedagógica sobre quién mediatiza el acceso a Internet y qué cultura digital se está transmitiendo a nuestros alumnos. Ante estos hechos, el grupo de familia del que yo represento, empezó a movilizarse y se puso en contacto con Xnet para ver qué podíamos hacer. Y una de las acciones más material del software, ¿no?, y más intangible de la educación digital que estamos transmitiendo, pues, bueno, lo que hemos hecho ha sido, por una parte, desarrollar una alternativa de infraestructura digital, el DD, del que hemos hablado o hablaremos en los próximos días, y también hacer propuestas en el ámbito de la educación digital, el curso en el que nos encontramos. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.